¿Qué necesitamos para eso? Pueden ser uvas, en este momento traje ocho uvas, traje arándanos, traje tomaticos, salami, chorizo español, galletitas, tostaditas, quesos, aceitunas. Este es un queso siete cueros, ¿cierto? Uy, qué rico. Yo sé que hablamos del licor, pero como en su justa medida, un aguardiente osqui hubo un vino osqui. Ah, no, esta mesa tiene que ir acompañada de un buen vino. No, no, usted no sabe lo que es un ochuva con un aguardiente osqui. Ah, no, chao. Eso sucede muy bueno. O sea, todo bueno. Es un gusta medida. Vamos a editar una tabla. Aquí no se le discute nada a nadie. Muy necia. Vamos a hacer el... Estos son como cabanitos. Sí, cávanos para hacer el tronquito de nuestro árbol. Ah, vamos a hacer un árbol. Sí. Vení, y entonces, ¿hay que forrarlo con vinipelo? Preferiblemente, pues, porque vamos a colocar como alimentos ahí, entonces... Para que no se contamine ni nada. Listo. Ah, sí. Si no, hay que lavarlo también. Aquello buscando la practicidad. Entonces, mientras les vas poniendo los pancitos, vengan que yo quiero agradecer la pinta que tengo hoy, porque hace parte... Está divinísima. Muchísimas, gracias. Está divinísima. Este look de hoy es de vicio moda, que me está vistiendo toda la semana, y que por estos días está con precios de Black Friday todavía, así que ahí los encuentro. Miren qué bonito, vicio moda. ¡Oh, por Dios! Alguien que sirve por mí, por favor, una, dos y tres. Gracias, gracias. Bueno, miren cómo vamos en esta preparación muy bonita. Además, has traído unas pitas divinas que traen ellos, y los precios tengo entendida que son guau, guau, guau. Sí. Bueno, ahora sí, ¿cómo va nuestro árbol? Entonces, empezamos con las tostaditas, luego fuimos con las ochuvas. Sí, y vamos con el queso. Vamos a ponerle unas aceitunas. ¿Cómo hago para como prediseñar lo que quiero con el árbol de Navidad, para que realmente me quede bien la parte de la repartición de aquello? Me puede llamar a mí, o le puedo dar unas muy buenas opciones. Bueno, aquí vamos, tenemos la forma del árbol, empezamos por una parte aquí amplia, y nos vamos como en un triángulo. Triángulo, ajá, nos vamos cerrando. Listo. Aquí traje para ponerle como la corona. Mígata, porque vean, ahorita vienen las velitas, ¿qué van a hacer las velitas? ¿Qué tienen planeado ustedes, chicas? La family. La family prenden, entonces eso es lo que hacen normalmente, uno se reúne con, ay, mira, qué belleza. Cantar, pantalón. Cantar. Mira que trae un moldecito, y con este moldecito ella le dio la forma al queso, para que le quedara la estrella. ¡Oh! Entonces, aquí tenemos, pero fue en bombas. Pues, ella lo hace en bombas. Y si nosotros queremos darle pues como un toquecito, le vamos a poner como unas ramitas por aquí. ¿Qué son esas hojitas? Aquí, esto es romero, que es muy aromático, entonces como para ponerle un verdecito, y vamos subiendo. Miren qué bonito, y cuántas veces ahí nos vamos a supermercados o algo, sin demeritar pues el trabajo también que tienen ellos, pero compramos unas tablas carísimas, 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 y que de pronto no están tan bien presentadas ni tan bonitas. Vean, aquí tenemos un bello árbol. ¿Una tablita de esta no sale costosa? Si usted va para ese almacén de cadena que tiene buenos precios, se encuentra casi todo. Pero también yo les recomiendo que llamen a Mille. Ah, bueno, es que lo que pasa cuando hay la... También se la llevo a casa. Es que tenemos muchas mamás, muchas mujeres que hoy nos ven, y hombres, que tienen esa capacidad, pero hay otras como yo que si la verdad no tenemos tiempo, yo prefiero llamar a Mille. Ah, bueno, yo también. Entonces yo espero esa llamada. Ahí estará. Mille, ¿eso es qué? Este es un dip de pimentón y queso crema. O si no vea. ¿Y si no vea? Sí, yo ya había tenido la oportunidad. ¿No se acuerdan? Sí. No me acuerdo. Yo creo que tú no estabas. Yo creo que tú no estabas ese día, pero nos lo comimos todo. Por eso me acuerdo. Entonces este lo tenemos por acá para que acompañemos nuestra tabla. Uy, no, qué belleza. Aquí les voy a enseñar a hacer una corona. Ajá. Ay, mira qué bonita. Corona sin... Mira, mira. Entonces... Hay el de romerito alrededor. Sí. Vamos poniendo acá. Ay, mira qué lisa. Como una camita. Como una camita. Y vamos dándole la formita, pues, como a nuestra corona, ¿cierto? Miren qué fácil, sencillo. Puede tener lo que quiera. ¿Qué vamos a empezar? Vamos a empezar a colocar... Los tomáticos cherry. Por aquí, queochuitas. Por aquí vamos a tener arándanos. ¿Cierto? Con un detalle. Sí. Aquí en Llenos, de verdad, yo no sé si ustedes, pero es que llega esta temporada y es como la temporada más feliz del año. Yo me siento animada. Y de la tragación. Y compartir. Y uno traga. Ay, no. Ay, no. Donde llega todo el mundo tiene comida. Y poder compartir con nuestra familia. Ay, mira esas chocolatinitas. Podría mezclarlos con cocholate. Que la ropa se encoge. Está diciendo Martí Nicho. No, Martí Nicho, la ropa no se encoge, mi amor. No, no, no. Hay que cerrar la boquita, que es diferente. Aquí tenemos nuestros frutos secos. Está bien, bueno, eso sí es que se llegó la época en donde las mujeres recorren el centro y nada les gusta. No, pero ya no las están dejando escoger mucho. No. Es uno, busque cuál es la pinta navideña. A uno, nada le gusta, nada le gusta. Eso sí, váyase sin plata y ahí sí le gusta todo. Mire, vas a hacer catering para esta Navidad y año nuevo. Sí, para Navidad voy a sacar cenas navideñas. También voy a tener estas tablas para que las personas que quieran las puedan encargar y compartir en su mesa afuera de la cena. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo pedirte la cenita para que ya esté lista y para coordinar todo contigo? Con ocho días puede ser que te la tenga lista y porque a veces sí hay muchos pedidos, entonces le da una pena decirle a las personas que no se la va a poder hacer. Pero imagínate, vas a mandar un regalo, no sé, a un jefe, a un compañero de trabajo y mandarle una tabla de estas. Me encanta. Yo tengo amigas, amigas que no va a decir su nombre, Lucy Jaramillo, que es una amiga que tiene de todo, entonces es muy difícil de regalar. ¿Qué le da uno? Me parece súper buena el celular. ¿Qué le da uno? ¿Nos regalas, por favor, señora, sus redes sociales? Ay, claro que sí. En el Instagram me encuentran como Vibran Cocina, guión bajo Kecteri, en mi teléfono celular es el 320-706-1575. Ahí los voy a atender con el mayor amor de este mundo. Y eso sí, que damos fe que esta mujer le pone amor a todas las cosas que hace. Sandra, hable, no solo puede estar comiendo. Yo no he comido nada. ¿Me han pillado en cámara? No, me han pillado en cámara. Sópleme aquí, sópleme aquí. No hay primer aguardiente, es que nada. Eso es cuando uno está tomando los primeros aguardienticos. Regala mamá, Dios mío. Se está como jodido, sóplí aquí. No, yo hablando bien de Sofía el fin de semana y de la amiguita que dice que ellas eran muy juiciosas, o sea, el día siguiente no se acordaban cómo se llamaban. Muy bien, gracias. Intoxicadas, intoxicadas. Intoxicadas. Aquí se nos acaba el programa. ¿Y esas qué salidas de qué? Estas de ciruelas. Ciruelas. Para que acompañemos nuestra colonia. Vea, aquí viene, vea. De ciruelas. Ciruelas. Miren, así quedó fácil. Bueno, uno dice fácil y rápido, a mí nunca se me hubiera ocurrido esto. A mí tampoco. Aquí lo estoy viendo como loco, pero nunca me hubiera ocurrido. Miren qué belleza. Con eso nos vamos, chao, chao. ¡Oh, bueno, delicia!